Bienvenidas y bienvenidos Bienvenidos a su programa Vivir Mejor, les saluda María del Mar y seguidle. Y Pablo Montero. Definitivamente Pablo, que hoy vamos a retomar un programa que habíamos hablado anteriormente sobre los medicamentos. Había muchas consultas de varios amigos televidentes que nos hicieron llegar esas consultas y hoy queremos pues otra vez hablar al respecto pero ampliarlo más y gracias a nuestra invitada y precisamente vamos a abocarnos a hablar un poco más porque anteriormente era sobre cómo guardábamos, almacenábamos los medicamentos, ahora son esas consultas de cómo utilizar esos medicamentos, hablar un poco también de productos naturales, en fin, son muchas las inquietudes. Sí, porque en esa ocasión María del Mar, pues la invitada nos comentó de la importancia de fijarse en la etiqueta, prestar atención en cómo guardarlos, cómo desecharlos y demás cosas y claro que la visita de hoy es bastante importante para esto. Claro, y para ampliar este tema contamos con la presencia de la doctora Victoria Hall, ella es vicedecana de la Facultad de Farmacia, docente y directora del Centro Nacional de Información de Medicamentos de aquí de la Universidad de Costa Rica y con ella vamos a ampliar más sobre este tema. Bienvenida doctora. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Para iniciar doctora, porque yo creo que son muchas las preguntas, ¿verdad Pablo? ¿Qué hay por ahí pendientes? Sí, sí, hay varios televidentes pues que ya tienen su consultita preparada y veamos ahora las primeras preguntas que nos hicieron para la doctora Hall y para que ella nos pueda responder, véanlas ahí en casa. ¿Cuál sería la diferencia entre un producto genérico y uno de marca? ¿Cómo se maneja, cómo se valora el uso realmente de los productos llamados productos naturales que se usan tanto en este momento para diversas causas y cosas? ¿Hasta qué punto puedo quitar toda la medicina tradicional que no es natural y reemplazarla con medicina completamente natural? Bueno Victoria, son muchas las preguntas, pero iniciemos entonces por esta. ¿Cuál es la diferencia entre un producto genérico y uno de marca? Tal vez son muchas las inquietudes cuando uno va a una farmacia o también algún tipo de dispensario, surge esa inquietud. ¿Cuál es mejor y por qué la diferencia? Ok, en realidad medicamento genérico y medicamento de marca es como se le conoce popularmente porque tiene un nombre correcto dentro de la jerga farmacéutica. El nombre de medicamento de marca corresponde al medicamento innovador, es decir, aquel que se fabricó por primera vez en una industria específica y que sale con la novedad. Entonces es como por decir lo original, el que sale por primera vez al mercado y el que tiene la mayor cantidad de estudios que demuestran la eficacia y la seguridad de la molécula específica. El medicamento genérico, que en realidad se llama medicamento multi origen, es aquel medicamento que tiene el mismo principio activo, pero que es producida por otra empresa farmacéutica, por otro laboratorio. Y podríamos tener dos situaciones, que ese sea un medicamento meramente una copia o que sea un medicamento que haya demostrado equivalencia con el original. ¿Por qué esto tiene tanta importancia? Porque, por ejemplo, dentro de la institución, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social, la gran mayoría de medicamentos que tiene la institución son medicamentos genéricos o multi origen. ¿Por qué? Porque medía un factor de precio pues importante, pero claramente para poder incluirlos dentro de la lista oficial de medicamentos han tenido que pasar por una serie de pruebas y una serie de documentos que tienen que presentar para demostrar que va a tener el mismo efecto y la misma seguridad que el que salió original. Doctora, ¿qué nos podría decir acerca de la consulta que hizo el señor acerca de los medicamentos o los productos naturales? Con los medicamentos o productos naturales hay toda una controversia, dependiendo del país a donde estemos acudiendo con la legislación. Tenemos medicamentos que la Ley General de Salud de este país define como todo aquel componente y puede ser de origen animal, vegetal, sintético, químico y demás para tratar ciertas enfermedades o curar o, por ejemplo, diagnosticar. Entonces hay, por ejemplo, medicamentos a base de plantas medicinales que ya están registrados como medicamentos. Pero por otro lado tenemos los que son productos medicinales de plantas naturales con propiedades medicinales, vaga la redundancia. Ahí la cosa es diferente. Son productos que no son estrictamente medicamentos según la legislación, que vienen de plantas y que sirven para cierto tipo de enfermedades, lo que pasa es que no son tratamientos completos. Me explico, no puedo sustituir la medicina tradicional alopática por esta otra. Y por otro lado tenemos la tercera categoría, que son, por ejemplo, todo lo que las señoras tienen en las casas, que tienen una mata de menta, una de Juan y Lama, una de Manzanilla, una de Romero, que los hacen en un té y tienen ciertas propiedades. También son plantas medicinales, pero con diferentes categorías. Entonces, según el proceso por el que pasa esa planta, así se va a definir en la legislación. El asunto es que sí hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlos, pues porque el hecho que sean de plantas no quiere decir que son inocuos. Es decir, pueden tener reacciones adversas, me pueden interactuar con los otros medicamentos, pueden haber cambios en exámenes de laboratorio. Entonces, al igual que tengo cuidado con los medicamentos, con las plantas medicinales los debo tener también. Y también la tercera pregunta, que era muy a propósito de esto, ¿verdad? Los productos tradicionales y los productos naturales. Muchas veces como que las personas tienden a decir, hay tal estudio, la manzana sirve para esto, la manzanilla, voy a dejar tal medicamento que me prescribió el doctor o la doctora. ¿Y es conveniente esto, Victoria, o podemos jugar con las dos? Depende, depende de la enfermedad. Vamos a ver, si por ejemplo estamos hablando de un cuadro de gastritis, de colitis, algo que comí ayer y me cayó pesado, uno podría en lugar de optar por un medicamento comprado en una farmacia, por ejemplo, por una infusión de manzanilla y de menta. ¿Por qué pongo estos dos ejemplos? Porque es algo muy estudiado, de uso totalmente tradicional, no solamente en Costa Rica, sino en la región latinoamericana. Entonces, podríamos optar, pero si por ejemplo un paciente con diabetes me va a decir que va a sustituir la inyección de la insulina, o la toma de su medicamento vía oral por una infusión de X planta que vio en internet que podría servir, la cosa es un poco más complicada, no lo puedo sustituir, lo puedo utilizar como coayuvante. Entonces, por ejemplo, se sabe, por decir algún ejemplo, que la cola de caballo y el diente de león sirven para orinar, entonces una persona que sea hipertensa podría tomar eso como un ayudante para bajar un poquito la presión, pero no puedo suspender el tratamiento. O una persona, por ejemplo, que tenga un proceso de tos recurrente y que quiera utilizar una infusión de jengibre, por ejemplo, con miel de abeja, lo podría hacer, es algo que se ha estudiado, pero en ningún momento sustituir, va a depender de la gravedad de la enfermedad. Esto que ha apuntado usted de que hay ciertos productos que en su momento son derivados naturales, pero se convierten en medicamentos, ¿es el caso del ácido acetil salicílico? Exactamente, exactamente, ese es uno de los más tradicionales. Es un medicamento por excelencia que tiene más de 100 años de existir, que viene de una planta medicinal y que se convierte finalmente en un medicamento como tal. Bueno, y debemos dejar este segmento por ahora, vamos a enviar una pausa. Recuerde que pueden enviarnos todas las consultas que tengan a el Facebook, Vivir Mejor, Canal UCR, consultas de temas variados, ahí se encontrarán el muro, con muchísima información también relevante acerca de eventos y actividades en torno a la salud. Es un Facebook y una página muy interactiva. También pueden enviar algún tipo de consulta, lo que quieran, a el correo que tenemos aquí en pantalla o llamarnos al 2511-6240. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Estamos ampliando este tema sobre la consulta que nos ha hecho varios televidentes en cuanto a los medicamentos. Muchos de ellos han llamado y han hecho también esta consulta de medicamentos o productos naturales. Y para ampliar más sobre este tema, contamos con la presencia de la doctora Victoria Hall Ramírez. Ella es directora del CIMED de la Facultad de Farmacia aquí en la Universidad de Costa Rica. Y doctora, anteriormente hablábamos también de cómo hay que tener cuidado con estos medicamentos o productos naturales, porque la gente dirá que son muy benévolos, pero también hay efectos secundarios. ¿Sería importante retomar esto, doctora? En realidad, las plantas medicinales sí son nobles en comparación con las moléculas químicas que tradicionalmente se utilizan, pero eso no quiere decir que no tienen efectos. Por ejemplo, una persona podría pensar que tomarse un té de etilo en la mañana para bajar un poquito la ansiedad o el estrés con el que amanecieron podría ser beneficioso. Y es cierto, sirve para bajar la ansiedad de los nervios, pero si la persona tiene que conducir un vehículo y se toma un té de etilo o uno de valeriana, probablemente, por su mismo efecto, se va a dormir y entonces eso se convierte en un problema para el resto de los ciudadanos. Por otro lado, alguien podría pensar que si hace días que está con estreñimiento, podría tomarse un té de zen, podría hacerlo, pero si nadie le explica cómo se tiene que utilizar, podría pasar por situaciones incómodas, como por ejemplo, que esté dando clases pensando en los profesores de la universidad y que tenga que salir en carrera para el baño porque el medicamento empieza a hacer efecto seis u ocho horas después y nadie le dijo eso a la hora de tomar el medicamento o la planta medicinal. Entonces, en realidad, son muy benévolos, pero también hay que tener muchísimo cuidado y por eso es que siempre tratamos de hacer hincapié en que para eso estamos también los farmacéuticos, para que nos pregunten de plantas medicinales. O sea, tenemos información, queremos compartirla con ustedes y el detalle es que usted como paciente pregunte sobre efectos adversos e interacciones. Vamos a dejar aquí, doctora, y también, Pablo, para poder ver muchas de estas preguntas que decíamos que nos han hecho nuestros amigos televidentes. Veamos. Mi pregunta básicamente sería saber qué efectos secundarios tienen los antidepresivos que, digamos, se están medicando a lo que son las personas con déficit de atención. Entonces, si tiene algún efecto secundario y más que son chiquitos, pequeños, y si tengo entendido que se prueben personas un poco más grandes. Entonces, quería saber cuál sería la respuesta. Bueno, mi duda es qué tan riesgoso es la automedicación de medicinas como antibióticos, ¿verdad?, comparado con otros medicamentos de venta libre o que la gente usualmente consume para automedicarse. Doctora, respondamos tal vez, por favor, esta pregunta acerca de los efectos secundarios que podrían tener estos medicamentos que son muchas veces recetados para el déficit atencional en los niños. Vamos a ver, nos preguntaban sobre efectos de antidepresivos que se utilizan en este trastorno. En realidad, los medicamentos no son antidepresivos, son medicamentos que son estimulantes, que actúan a nivel cerebral para bajar un poco, digamos, ese impulso excesivo de descontrol que a veces están las personas con déficit atencional. Esa es la primera aclaración, porque los antidepresivos tradicionales como fluxitina y mipramina y demás que se utilizan para depresión no es lo que se utiliza en estos casos. Habiendo hecha esta aclaración, pues en realidad son medicamentos que se aprueban para su uso mayores de 6 años en adelante, algunos hasta los 17 años, otros tienen aprobaciones hasta personas adultas, inclusive de 60 a 65 años. Y específicamente de reacciones adversas en niños, casi todas tienen que ver con cuestiones emocionales. A ver si me explico, puede haber mayor irritabilidad, que la persona o el niño se ponga ansiosa, que haya cambios de humor sin esperarse de un momento a otro, cambios muy, muy bruscos y rápidos. Podría haber también ansiedad, dolor de cabeza. Hay reacciones adversas en diferentes lugares del cuerpo, tanto a nivel dermatológico, como por ejemplo escoraciones o algún tipo de rash, algún tipo de cambio en la piel, inclusive a nivel cardiovascular, pero principalmente esos. Lo que sí yo quisiera dejar, tal vez un poco claro, es que si hay alguno de los estudiantes, su niño está utilizando este tipo de medicamentos y quiere andar más en el tema, pues que nos llame y haga las consultas pertinentes al CIMED, que con muchísimo gusto los podríamos atender. Sería importante, doctora, ahora que nos da ese secretito, ¿verdad?, de llamar también al CIMED, de usar este servicio, ¿a dónde se tiene que llamar y cada cuánto funcionan ustedes? El CIMED está ubicado en el primer piso de la Facultad de Farmacia. Laboramos de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, y nos pueden llamar al 25 11 83 11. No solamente para preguntar sobre déficit atencional, en realidad sobre cualquier cosa relacionada con medicamentos, incluyendo las plantas medicinales que hablábamos anteriormente. Pero sí es muy importante, digamos, en este caso específico, como son medicamentos controlados, es decir, que no es que se consigan en pulperías y supermercados, sino que tiene que haber fijo una prescripción médica, que si el padre de familia o la madre de familia tiene dudas, que llame puntualmente y diga, mire, mi niño está tomando tal marca, tal dosificación, ¿qué me puede decir usted al respecto? Hablando de esto, doctora, de estos medicamentos que se venden incluso por la libre, en supermercados, uno va incluso a la pulpería y ahí los consigue, la bendita acetaminofén, por ejemplo, hablemos de la automedicación, las consecuencias que esto podría acarrear. Vamos a ver, cuando hablamos de automedicación tenemos dos acepciones, automedicación y automedicación responsable. Automedicación es cuando una persona, viendo cuáles son sus síntomas, puede ser que lo escuche de un vecino, puede ser que lo busque en un periódico, puede ser que lo busque en internet, diga, bueno, yo tengo fiebre y entonces voy a comprar al supermercado acetaminofén. La otra opción es que tenga sus síntomas, pero no se la quiera jugar, como decimos popularmente, y llegue a una farmacia y le diga al farmacéutico, mire, desde hace tres días tengo fiebre, ¿qué me recomendaría a usted para tratar ese problema de salud? ¿Y qué es lo que va a hacer el farmacéutico? Preguntarle otro montón de cosas para poder decir si realmente amerita acetaminofén, amerita otro analgésico antipirético, es decir, para bajar fiebre, o si amerita derivarlo al médico. Con respecto a los medicamentos de libre venta, en realidad en este país tenemos una situación bastante particular, se puede vender en cualquier establecimiento comercial, estamos hablando de pulperías, pañaleras, cantinas, panaderías, supermercados, casi que en la calle, ¿por qué? Porque están autorizados para venderse en cualquier lugar, y eso es algo diferente a otros lugares del mundo, donde son de libre venta, pero están exclusivamente en farmacias. Vuelvo a lo mismo que dije en plantas medicinales, que sea de libre venta no quiere decir que no tiene riesgos, no, 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 tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que para que un medicamento esté sin ningún problema de libre venta, o como se le llama, OTC, debe ser, por ejemplo, de uso seguro en todas las edades, no debe generar ni dependencia ni tolerancia, no debería enmascarar otros problemas de salud, debería estar comercializado desde hace bastante tiempo para demostrar que tiene un perfil de seguridad importante, y muchas veces los medicamentos no cumplen con todas las características, y aún así, pues se venden en cualquier lugar. Y con los antibióticos que a veces guardamos, ¿verdad? Hay familiares que ya lo dejan a los siete días, son por doce días de tratamiento, ¿qué se hace en esos casos? Antibióticos es toda una historia, porque el tratamiento usualmente es entre cinco y siete días, con contadas excepciones, tres días, dependiendo del antibiótico. ¿Cuál es el problema? Que los pacientes tienen tratamiento por una semana, pero como al tercer día ya se sienten bien, los dejan. Entonces, queda en su botiquín de medicamentos, ¿y qué es lo que pasa? Que si yo lo tomaba y me quedó una reserva por ahí, y mi esposo se enferma, en lugar de decirle, mira, anda al médico, le digo, mira, me quedaron unos aquí en el botiquín, tomátelos. Y realmente no sé si le van a ser efectivos, y además de eso, pues, puede ser que el paciente sea alérgico, la más común en las alérgicas es a la penicilina, y por otro lado, no van a completar tan poco tratamiento. Entonces, la automedicación con antibióticos es muy, muy delicada, porque además de no lograr curación, podríamos generar resistencia. Y ahí es donde viene el detalle de que le dan a un paciente uno, dos, tres, cuatro, cinco antibióticos, y ninguno le funciona. Y es muy diferente, bueno, he visto casos de consumir un medicamento que esté vencido a un antibiótico que esté vencido, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, si está vencido es que no hace efecto, pero he visto casos como que el antibiótico está vencido y más bien provoca estos rashes y estas alergias terribles. Vamos a ver, que un medicamento esté vencido, lo que quiere decir es que su potencia disminuyó, y en realidad, los medicamentos no solamente tienen el principio activo de la molécula, sino que tienen excipientes, es decir, lo que se le agrega adicional para darle la forma, ¿verdad? No toda la tableta que yo me tomo tiene 500 milígramos de acetaminofén, sino que tiene un poquito de acetaminofén y sustancias adicionales. Voy a interrumpirla aquí, doctora, para retomar este tema más adelante, porque realmente hay mucha duda al respecto y yo creo que mejor en otro segmento lo ampliamos con más claridad. Ya venimos. Bienvenido nuevamente a su programa Vivir Mejor. Hoy estamos aquí con la doctora Victoria Hall hablando sobre el tema de medicamentos. Para esto, bueno, vamos a escuchar algunas preguntas que tienen ciertas personas en su casa y que muy amablemente la doctora nos va a responder más adelante. En caso de que estoy enfermo, una forma más rápida de curarme sería ir a comprar un medicamento, veo el medicamento y mis síntomas, o ir a un farmacéutico, decirle mis síntomas y que él me recomienda el medicamento. Sí, me gustaría saber si es cierto que después de vencidos los medicamentos tienen tres meses de vida útil o que si eso no se puede consumir así. Bueno, vamos a escuchar entonces la respuesta de la primera pregunta, doctora Victoria Hall, porque hay muchas dudas, entonces otra vez sobre la automedicación. Ok. Una persona puede buscar en Google, por ejemplo, para diarrea, ¿qué me puedo tomar? Yo hice la práctica de buscar en Google, por ejemplo, diarrea en español para ver cuánto me salía y salen tres millones de resultados. Si lo hago en inglés, salen más de diez millones de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchísima información, información que puede ser confiable o no, y que el paciente tal vez no tenga la capacidad o el conocimiento para discernir cuál página es confiable y cuál página no. Por tanto, en todo momento cuando usted tenga algún síntoma, ojalá de algún problema de salud menor, es decir, de los más autolimitados, no crónicos, y quiera ver qué puede tomar, acuda a la farmacia, consulte con el profesional. Como les dije anteriormente, se van a hacer un montón de preguntas, como por ejemplo, ¿desde hace cuánto tiene el síntoma? ¿Qué ha tomado? ¿Qué antecedentes familiares tiene? ¿Qué medicamentos toma? Si existe algún factor de riesgo en su familia o en la casa que haya producido ese problema. En el ejemplo que les acabo de poner de diarrea, ¿qué comió ayer? ¿Dónde comió? ¿Hace cuánto fue al baño? ¿Cuántas veces fue? ¿Cómo eran las heces? ¿Para qué? Para al final poder dar una recomendación certera y ver si es que lo podemos manejar, en el caso de la diarrea, pues con un suero, si necesito mandarlo a consumir lactobacillus, ir a comprar yogur, si necesito mandar antibiótico y por tanto referir al médico, o si lo que tenemos que hacer son cambios en las dietas. Y para eso está el profesional en farmacia. Y también hay una, ¿verdad?, una última pregunta que hubo ahí que yo creo que vale para retomar lo que anteriormente le interrumpí, ¿verdad?, que le comencé a la consulta a Pablo. Sí, se parece un poquito a la pregunta, pero se hace el detalle esto de los famosos tres meses, es como los segundos cuando se cae un pedazo de comida. ¿Cuántos cinco segundos? Y si no pasan los cinco segundos, me los como. ¿Qué tan cierto tiene lo de los tres meses? No, en realidad cuando el laboratorio fabricante pone una fecha de vencimiento es hasta el momento en que el medicamento es efectivo y seguro utilizarlo. ¿Por qué? Porque posterior a eso puede perder su potencia, usualmente en un 10%, es lo que se registra en la literatura. Y como les decía anteriormente, reacciones adversas pueden presentarse que no se iban a presentar si el medicamento no estuviera vencido. Entonces, ese asunto de los tres meses adicionales no lo aplica. Necesitamos que si el medicamento dice que vence en julio, es en julio, no es la primera semana de agosto, último día de julio es el momento que yo lo puedo consumir. Ahora, mención diferente sería, por ejemplo, los medicamentos de uso oftálmico, que podría ser que un medicamento diga que vence hasta diciembre de este año, pero yo lo abrí ahora. Entonces, resulta que a partir de ahora yo tengo un mes para utilizarlo. A partir del día de hoy es un mes, aunque la etiqueta diga que vence a finales de año. En el momento que yo abro un medicamento oftálmico, un mes y al mes hay que desecharlo. Si no lo utilizó y nada más se lo puso tres días, qué pena, pero igual lo tiene que desechar. ¿Por qué? Porque como son medicamentos que son fabricados en condiciones estériles, las bacterias que se pueden alojar en el frasquito son muchas y en lugar de aliviar el ojo, lo podría infectar de alguna manera. O sea, el líquido para los lentes de contacto igual abierto es un mes. Exactamente, exactamente. Entonces la idea es siempre anotar en algún lado del frasco la fecha en que yo lo abrí, a pesar de lo que diga la fecha de vencimiento del producto, la fecha en que lo abrí para saber que en un mes calendario debo desecharlo. ¿Qué podemos hacer, María del Mar, tal vez recordando el último programa, con los medicamentos que están vencidos? Vamos a ver, en todas las farmacias se pueden recolectar aquellos medicamentos que llamamos no utilizables. ¿Cuáles son los medicamentos no utilizables? Aquellos que estén vencidos, aquellos que hayan experimentado alguna forma o algún cambio en su color, en su textura. Por ejemplo, a veces uno se encuentra en la casa, en el botiquín, tabletas de estas que son como gel suavecitas y si se abrió el blister y entró humedad, aquello se pone como una gelatina que no se puede consumir. O por ejemplo, tabletas que de pronto no ve que tienen como modo, aunque no hayan vencido, si no fueron almacenadas de manera correcta, con la humedad y temperatura correcta, podrían ya no ser utilizables. O inclusive, medicamentos que a mí me mandaron como paciente que ya yo no utilizo, para evitar que sea automedicación en casa, mejor las llevamos al hospital o a la farmacia más cercana que haya y ellos tienen todo un procedimiento para poder deshacerse de esos medicamentos de la manera correcta. Yo creo que también, doctora, nos quedaba la consulta que hacía Pablo con los antibióticos, ¿verdad? Porque yo creo que es muchas las dudas que hay en cuanto al consumo de antibiótico, si están vencidos, qué pasa cuando se deja ese tratamiento. Yo creo que vale la pena retomar. Ok. Con los antibióticos tenemos un detalle que, por ejemplo, la gran mayoría de los que son, por ejemplo, para niños, retomando el asunto con niños, vienen en un polvito que se deben preparar y esa preparación es estable por cierta cantidad de tiempo, sobre todo si se mantiene en refrigeración. Si yo como madre de familia preparo ese antibiótico, lo dejo afuera con las temperaturas que hacen, se me puede descomponer y ¿cómo me doy yo cuenta de eso? Se empiezan a hacer grumos, se empieza como a pelotar, como la gente popularmente dice, y por más de que yo lo agite no lo voy a lograr resolver, entonces en esos casos es preferible no consumirlo. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué lo tengo ahí y no lo he gastado? Porque no lo estoy utilizando y aquí vuelvo a insistir, tratamiento antibiótico usualmente es de 5 a 7 días, aunque usted se sienta bien el tercer día, lo tiene que terminar, con contadas excepciones de algunos antibióticos que son de esquema de 3 días, pero al menos dentro de la caja, la gran mayoría son de 5 días en adelante, entonces eso hay que hacer muy, muy cuidadoso y lo mismo con las tabletas. Si yo veo que hay un antibiótico, insisto, que me quedo de un tratamiento pasado y le veo otra coloración, le siente otra textura, se siente suavecillo, se ve como el desgranado, no se debe utilizar, mejor acuda nuevamente el médico para que le prescriba un nuevo ciclo de tratamiento. Bueno, yo creo que con esto ha quedado muy claro, doctora, por supuesto que están abiertas las puertas para que nos siga acompañando próximamente, porque este tema yo creo que es muy apasionante, muchas y muchos deben de estar ahí en casa anotando y haciendo esas consultas. ¿Sería válido otra vez repetir, doctora, el número del CIMED? Muchísimas gracias, 2511 8313 o 2511 8311, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y como les digo, cualquier consulta que tenga que ver con medicamentos afines, plantas medicinales y demás. Bueno, y ahí pueden enviar entonces las consultas de medicamentos, pero recuerden que en nuestro Facebook, Vivir Mejor, canal UCR, también van a encontrar información muy importante, relevante de actividades de salud en el país y datos curiosos, también nos pueden enviar consultas generales sobre cómo vivir mejor, María del Mar. Así es, porque eso es lo que queremos, que todos podamos vivir mejor, los esperamos la próxima semana, ya lo sabe, aquí por su canal UCR. Gracias. 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 Gracias.